Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 15 En aquel tiempo Jesús se retiró de la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban, Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él le contestó, Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo, Señor, ayúdame. Él le respondió, No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó, Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas, y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor Después de un nuevo encontronazo con las autoridades judías, decides alejarte y buscar algo más de libertad. Necesitas paz y tranquilidad. Por primera vez vas más allá de las fronteras judías hasta Tiro y Sidón. Ciudades paganas, no judías. Donde te sale el encuentro una mujer cananea. Pensabas que fuera de tu tierra no tendrías trabajo, pero en este encuentro alguien te vuelve a sorprender. Cuando repaso tu diálogo con esta mujer pagana, me llama la atención tu dureza, pero al llegar al final, he de reconocer que se ve que tienes una intencionalidad, una pedagogía muy clara. Esta mujer había escuchado hablar de tu fama. Se acerca a ti desesperada, porque su hija está poseída. Se pone a gritar llamándote con un título que solo los judíos usarían. Hijo de David. Ella busca llamar tu atención, pero no le contestaste una sola palabra. Después, son tus discípulos los que te ruegan que la atiendas para que se calle. Y nuevamente tu respuesta es negativa. Solo has venido a salvar a las ovejas perdidas de Israel y ella no pertenece a Israel. En una escena más íntima, en un tercer acto, ella se acercó a ti, se postró y te dijo, Señor, ayúdame. Y tú le respondiste esta vez con una frase algo enigmática para mí. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Y esta buena mujer, que tenía una gran fe, supo leer entre líneas y te respondió con una frase que te desarmó. Es cierto, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Tu respuesta no se dejó esperar. Es una de las más contundentes del Nuevo Testamento. Y le dices que se cumpla lo que ella deseaba. De este encuentro, Jesús, yo aprendo tantas lecciones. La primera es que esta mujer tenía un gran amor y para ella su hija era lo más querida de su corazón. De hecho, cuando se acerca a ti, te dices que tengas misericordia de ella, no de su hija. Este es para mí un ejemplo de lo que es la oración de intercesión. Tuvo una gran fe. Inicia reconociéndote como Mesías, hijo de David, y su fe, a pesar de tus respuestas aparentemente duras, fue creciendo, hasta que en la última respuesta encontraste una llama de fe que encendió tu corazón de amor hacia esta mujer y lo que ella más deseaba. Su oración fue constante, perseverante. A pesar de la dificultad del diálogo y de tus respuestas, ella fue creciendo en constancia, hasta lograr lo que tenía muy dentro de su corazón, el deseo de que su hija fuese curada. El deseo la llevó a perseverar con fe y humildad. No tuvo miedo de gritar al inicio y de arrodillarse al final. No pedía pan, solo con las migajas que tú le dieses se conformaba. ¿Cuántas veces nosotros queremos ver obras grandes y ella solo pedía un pequeño detalle? Una señal. De que era escuchada y amada por ti. Aquí Jesús, tengo todo un camino para mi oración. En primer lugar, presentarte en mi corazón tal cual es, con mis amores y mis temores. En segundo lugar, tener gran fe en ti a pesar de tus aparentes faltas de respuestas y dificultades. En tercer lugar, ser constante y rezar con fe y humildad. Y en cuarto lugar, no pedir mucho, pedir un poco, porque ese poco me será más que suficiente porque viene de un Padre providente. como propósito, te invito a renovar tu deseo de vivir con fe y perseverancia y humildad tu vida de oración pidiendo lo que hay en tu corazón a Jesús con confianza. Hoy mi oración se eleva para pedir por todos aquellos que no conocen a Jesús o conociéndolo o no lo viven en plenitud dentro de la Iglesia Católica. Pidamos para que poco a poco se vayan acercando a la verdad de Jesús. Esa verdad que Él nos presenta en el Evangelio y que permanece en plenitud en la Iglesia Católica. Que María, Madre de la Iglesia, nos ayude a alcanzar esta gracia. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes.